Música No soy una pena, no soy una pena, no soy nada más, ven para acá, ven para acá Y ahora Y ahora Gimmy boy, gimmy boy, I'm your lady Out of here, what you want, feel so crazy Gimmy boy, gimmy boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, don't die, sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimmy, gimmy some of that, ooh la, ooh la la Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una agenda, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora